¿Qué es lo que tenemos sentimientos? ¿Qué es lo que tenemos sentimientos? Tenemos sentimientos y creo que es bueno no ir llorando por la calle, no ir gritándolos por la calle, pero sí reconocer que se tiene y si en algún momento con alguien te apetece hablarlo, pues también podernos hablar, ¿no? Que es una cosa que está ahí, que la risa está muy bien, que estar con los amigos y cantar y bailar y botear es divino y ojalá tendríamos todos ese ánimo todos los días, ¿no? Pero que hay días que no lo tenemos, claro. Que hay días que estamos mal y que parece que si lo reconoces hay como una especie de rechazo de los demás y de nosotros hacia los demás también cuando les pasa, ¿eh? Y no sé, que proponemos un poquito, el mensaje que queremos dar es que los sentimientos están, que por mucho que los tapemos y por mucho que vayamos al psicólogo, si no les damos salida a cada uno como quiera, como pueda y como sepa, pues que eso nos puede hacer mucho, mucho daño. Es algo muy, muy básico, muy primitivo. Bueno, pues en lo emocional estamos igual. Estamos en lo básico, en lo primitivo. No sabemos ni cómo funcionamos por dentro. Pero es que no quieren que sepamos cómo funcionamos por dentro. Ya no es tan fácil que te domine. Ya no es tan fácil que te domine. Claro. Entonces, en ese libro uno descubre que, claro, lo que es una puñeta. Y es que las dificultades que nos parecen una dificultad y que nos joraban la vida y que nos fastidian, muchas veces es justo lo que hace falta para romper las cadenas de ésta. Descubrirte por dentro. Eso que primero que hicieron nuestros antepasados de marcharse a Alemania, a Francia, a vendimiar, a trabajar en una empresa, esa dificultad que era una puñeta porque nadie se quiere ir a Alemania a trabajar. No ir a Alemania. O sea, es que se iban sin saber un idioma, se iban sin tener un sitio donde vivir, se iban con lo puesto, con lo que tenían, ¿no? Se iban con una mano atrás y con la mano. Claro. Pero es que tener una mano detrás y otra adelante es lo que te da cierta libertad para meterte en lo que tú quieres. Es que tienes que perder. No tienes nada que perder. Bueno, creemos también que es un derecho nuestro el valorar todo aquello y el hacerlo perdurando. Porque lo hemos perdido. Todo lo que ellos han luchado para que seamos libres resulta que ahora estamos más encadenados. Por un bienestar, pero estamos como bastante más encadenados, ¿no? Entonces mantener esa libertad que ellos consiguieron para nosotros, esos derechos sociales y sociales, también los tenemos, además que exigir a la sociedad, a los políticos y tal, es que la sociedad somos todos y empezamos uno a uno. Si uno a otro ponemos todo lo que podamos, la sociedad será mejor. Porque la sociedad no es un ente que aparece de la nada, no. La formamos todos a lo que estamos aquí. Como noten que ahora mismo no os puedo decir cómo se solucionan todas las miserias que tenemos por dentro, todos, lo importante que es intentar que en ese saco que hay mucha mierda y no tanta gloria, si meto algo que es lo que yo quiero hacer o lo que a mí me gustaría, o darme una oportunidad de experimentar cualquier cosa que a mí desde hace años me esté interesando. Si yo meto eso en el saco, algo de mierda tiene que salir. Pero aparte de eso hay muchas cosas que uno recibe cuando empieza a dar. Hay una frase de Alejandro Jodorowsky que dice que todo lo que das te lo das y todo lo que no das te lo quitas. Eso es lo que yo no alcanzaba a entender. Claro, cuando empecé en todo esto ahí es donde lo entendí. Todo lo que dejas de hacer, todo lo que no compartes, todo lo que te lo guardas para ti, todo eso después generaría muchísimas cosas que no generas porque te lo quedas para ti.